Bueno, lo que ocurre con el caso del exdirector del Seguro Social, el señor Flores, es que esa era la vía civil, ¿verdad? Nosotros estábamos esperando definitivamente ese resultado. Yo quiero mandar un mensaje de felicitación tanto a los fiscales como a las magistradas que conocieron ese caso, que emitieron una muy buena resolución, pero esa era la vía del proceso civil, donde tenía que ser declarado tal cual, pues, resolvieron las magistradas el día de ayer. En la parte de la investigación penal, la Fiscalía tiene abiertas investigaciones en contra del señor Flores, desde hace meses. En eso estamos por dos vías. Una es el enriquecimiento ilícito y otra es por posibles vinculaciones al lavado de fondos. ¿Se va a proceder penalmente y cómo se haría, teniendo en cuenta que él está fuera del país? Y quisiera saber su opinión respecto al mismo tema. ¿Él habla de que se le está queriendo vincular con que él es un testaferro del expresidente Funes? Mire, lo que va a pasar a futuro, es decir, si vamos a requerir o no penalmente, no lo puedo adelantar, no lo puedo decir. Lo que sí sé decirle es que las investigaciones van avanzadas en relación al señor Flores, al exdirector del Seguro Social. Las investigaciones penales van avanzadas. No sabría decirle si vamos a requerir o cuándo, pero sí hemos avanzado mucho en esas investigaciones. En cuanto a lo que pueda manifestar, yo creo que un imputado tiene derecho a manifestar cualquier cosa en su defensa.